Así fueron las impactantes imágenes que dejó el ataque de los ultras del Marsella al autobús de Lyon. La liga francesa tenía en su cronograma un partido de alto calibre, el Marsella recibía en casa la Olympique de Lyon, sin embargo el partido tuvo que ser suspendido por un brutal ataque de los ultras del Marsella al autobús del equipo visitante. Cuando el autobús estaba por ingresar al estadio fueron atacados con piedras y bengalas y de aficionados captaron el momento exacto de lamentable hecho. Un brutal y demencial ataque que dejaba el autobús con los cristales rotos, así llegaba el autobús al interior del estadio, completamente afectado por el demencial ataque y con Fabio Grosso el entrenador de Lyon el más afectado. El estratega recibió un impacto cerca de su ojo y tuvo que ser atendido de emergencia, las imágenes del entrenador están dando la vuelta al mundo, imágenes que son consecuencia de lo antideportivo en Francia. Tras este lamentable suceso se decidió que el partido sea suspendido, lamentablemente el futbol francés queda muy mal parado después de este episodio. Se esperan sanciones fuertes y ejemplares para los protagonistas de este lamentable suceso en esta jornada. Es necesario dejar un precedente para evitar que se repita este tipo de cosas. ¡Suscríbete al canal!